Los centros penales siguen en estado de emergencia. Es parte de las fases del plan contra el crimen organizado que lidera el gobierno, pero estas acciones han puesto en entredicho el trabajo de los aplicadores de justicia. La jueza Sandra Aguilar sostiene que la iniciativa se debió realizar por sectores para evitar atrasos en los procesos judiciales y posible violación a algunos derechos. De acuerdo a los datos, a la fecha se han suspendido 369 diligencias judiciales. Tengo entendido que en algunos casos sí, ¿verdad? Se han suspendido audiencias y entonces en ese caso, cuando ya hay una obstrucción del trabajo judicial, creo yo que entonces sí viene el perjuicio, porque no se está cumpliendo con el debido proceso. El plan también contempla mezclar miembros de pandillas dentro de las penitenciarías. ¿Qué podría ocurrir de acuerdo a la aplicadora de justicia? Esto puede traer repercusiones o podría no, ¿verdad? Porque probablemente los internos de grupos pandilleriles de diferentes ideologías, pues podrían hacer un, por decirlo así, un acuerdo de no agresión, ¿verdad? El exfiscal Astor Escalante argumenta que la ley se tiene que respetar, aunque se trate de personas acusadas de graves delitos. Ciertamente se debe tener como límite de la actuación, la Constitución de la República, la ley penitenciaria, las leyes del país, el Código Penal, el Código Procesal Penal, y hacerlo todo de acuerdo a la ley. Se tiene que ser legal hasta contra el delincuente, porque si no nos convertimos nosotros en delincuentes. La colaboración es importante entre Fiscalía y Policía. Sostiene que la información debe ser directa para evitar hacer señalamientos, como el caso de tres hombres que fueron detenidos por supuestamente participar en el ataque al autobús de la Ruta 202 Carretera a Santa Ana. Sin embargo, en los tribunales fueron acusados únicamente de resistencia. De acuerdo al Ministerio Público, bajo ese delito fueron remitidos por la policía. Por el momento continuarán detenidos 30 días más a fin de encontrar evidencias. No se puede responder con información no verificada adecuadamente y por tanto los colaboradores que tengan las autoridades de seguridad, el gabinete de seguridad, el ministro, el viceministro, el director de la policía, le deben de alimentar con información real, con información verídica, para que no se cometan este tipo de errores en la comunicación. El plan de gobierno continúa y no se ha dado fecha para levantar las acciones en los penales. En una segunda fase del plan de seguridad, las autoridades le apuestan a la prevención y reinserción de pandilleros. Con imágenes de Ricardo Tobar, Inmar Batres, Noticiero Hechos.